Gracias por continuar con nosotros. Recuerden que a esta hora se realiza el Congreso Técnico de la Copa Darío Penilla Grama que dará inicio este 24 de enero para la categoría infantil, para que todos los padres asistan a la cancha de ferros y lleven a sus hijos futbolistas para hacer parte de este torneo. Copa Darío Penilla Grama, cada equipo puede inscribir 20 jugadores, se dará inicio este 24 de enero de 2015. Los organizadores son los señores Vladimir Rincón y Luis Carlos Wilkin Bustamante. Y ahora llega nuestra compañera Xiomara Sánchez con la información del entretenimiento en Zona Rosa. ¡Suscríbete al canal! 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 El pasado miércoles a las 5 y 30 de la mañana, el rapero venezolano Tirone González, más conocido como Cancerbero, fue encontrado sin vida tras haberse lanzado desde el décimo piso de un edificio en Maracay. Según sus allegados, el artista se encontraba con un cuadro severo de esquizofrenia. Y hoy el mundo del hip-hop hispanoamericano lamentan su muerte. Cancerbero, quien estaba atravesando un severo cuadro de depresión, ingresó a su habitación y le propinó varias puñaladas a su compañero acabando con su vida. Posteriormente decidió suicidarse. La víctima, Carlos Molnar, era bajista de una banda de reggae conocida como Zion. Según los fans del rapero, Cancerbero ya había escrito una canción donde indicaba todo lo que iba a hacer en su homicidio. La canción titulada es épico, habla de su muerte y cómo asesina a un sujeto llamado Carlos. Las palabras de esta canción lanzada en el año 2012 coincidencialmente se asemejan a lo sucedido con su muerte. Como ver a un gato perseguir su cola, es algo ilógico estar con otra persona y preguntarnos cómo hubiese sido si te hubiese permitido amarnos. La calle que transito, los lugares que visito, la ropa que visto, insisto, todo me hace verte aquí. Ayer creí que te vi y al notar que no era su pecado. Restaurante Chef Wings, alitas hechas con amor. En Cartago sí hay un lugar para probar la exquisita comida artesanal. Alitas al estilo búfalo en diferentes salsas, costillas, hamburguesas y una gran variedad en platos que se renuevan cada tres meses. Acompáñalo con los jugos exóticos y frutales 100% naturales. También disfruta con tus amigos del servicio bar-restaurante que tenemos para ti. Chef Wings, alitas hechas con amor. Cartago, Carrera Sexta, número 822, teléfono 209-3976. Gracias, Asomara, por la información del entretenimiento y con eso nos despedimos por el día de hoy. Gracias por habernos acompañado. Recuerden nuestras redes sociales, arroba CNC Noticartago en Twitter y en Facebook nos encuentran como CNC Cartago. Nos esperamos nuevamente mañana viernes con más noticias de interés general aquí en CNC Noticias.